Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios es el Rey, Dios es quien perdura y quien da la vida. Hoy por la noche, mientras muchos duermen, Dios demostrará que construye su reino desde la pobreza y la humildad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Corazón despierto, y el calor de la madre, y a mi negro, y a mi negro, y a mi negro, y a mi negro, y a mi negro. Y a mi negro, 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 y a mi En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en estas vísperas prácticamente de nuestra Navidad. Nos ponemos ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, en el piedad de los ojos. Señor, en el piedad de nosotros. Cristo, en el piedad de los ojos. Señor, en el piedad de los ojos. Señor, en el piedad de los ojos. Señor, en el piedad de los ojos. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Jesús, apresúrate y no tardes, para que tu venida consuele y anime a quienes confiamos en tu bondad. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando David se estableció en su casa, y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán. Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey, ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos. Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo dondequiera que fuiste, y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacía antes, desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos, y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Si, cuando hayas llegado al término de tus días, y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza. Seré un padre para Él, y Él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durará eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente, y mi alianza será estable para él. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Zacarías, el padre de Juan, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha dado un poderoso salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham, de concedernos que libres de temor, arrancados de las manos de los enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, aquí presentamos y nos centramos en Sahar, ya. Saharías es un verbo, Sahar. Sahar en hebreo quiere decir recordar. Eweromanduá. Ya quiere decir Yahvé. Entonces, quiere decir que Yahvé se recuerda. Está caminando con nosotros. Nosotros, de cierta manera, suplicamos, abrimos el corazón. Ven, ven, Señor, no tardes. Estama, llevas este día. Opa, imagínate, ven, ven, Señor, no tardes. Porque hoy, esta noche será noche buena. Y mañana ya el nacimiento de Cristo. Añande, ya. Añande, a través de Zacarías, haciendo toda una síntesis, ¿verdad? De la teología. Esta es la teología del Antiguo Testamento, queridos hermanos, con este cántico de Zacarías. Es un hombre lleno de fe. Y es un hombre que sabe que Dios cumple con sus promesas. En este cántico puede proclamar este amor entrañable de Dios, que no olvida a su pueblo. Por eso, Zacarías, Zacarías, Dios nos olvida de nosotros, Dios está con nosotros, queridos hermanos. Lo importante es que nosotros, en todo caso, no nos olvidemos de Dios, que nosotros nos demos cuenta dónde está presente Dios, que nosotros abramos nuestros ojos, que nosotros percibamos su presencia en medio de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, en este tiempo en que estamos preparando también. Mañana, esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Batecó, base, yo, que, cuera. Añande, pico, ñañembo, ya, majina, lleva. Peñande, yara, renondebe. Ante el pesebre también que nos hace entender esa condición de humildad, donde nosotros también entramos y nosotros también nos ponemos para recibir a Cristo. Pero eso significa, como decíamos, durante todas estas cuatro semanas, o para llegar a la cuarta semana, este día, último día, a comer o Navidad, donde podamos decir, Señor, me he preparado mi pesebre, mi vida, mi corazón, mi mente, mi espíritu está abierto para recibirte a ti. Estoy sensible, Señor, a tu llegada. Ven, Señor, maranatá, ávero y potayu, yeora, pute, vea, lleva. Porque solamente sabemos que la presencia de Dios es la que nos va a ayudar a cambiar y a transformar el mundo. Si queremos familias nuevas, si queremos, sin ninguna, ideologías que solamente matan la mente, el corazón de las personas, ¿verdad? ¿Verdad? Buscando felicidades, pero absolutamente falsas, ¿verdad? O incluso dentro de la política, si queremos un Paraguay, una política de personas que valen la pena. Imagínense, queridos hermanos, así como yo ahora recuerdo, miro y veo y leo un poco, cuando estaba en el quinto grado, sexto grado, mira, primer curso, mira, se se mandó a, no leí. Luis G. Benita, que es el libro de historia. De la política se hablaba poco, ¿verdad? Y era todo ensalzar a otras personas, ¿verdad? Que muchas cosas no crecía. Pero se da calculante dentro de 50 años, 60, no sé, los que tendrán que ver nuestra historia y nuestra política. Va, va, y 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 va. Ciertamente que por ahí habrá otros libros, estilo Luis G. Benita y Homo Pambá, ¿verdad? De situaciones que nosotros nos damos cuenta que no es así o que no era así, ¿verdad? Porque estamos lastimosamente, como dice esa música, aún sumidos en la oscuridad. Nos falta esa luz, como dice Isaías, una gran luz que ha brillado en el corazón, en la mente, porque nos dejamos tocar por Dios. Solamente Dios, queridos hermanos, nos va a sacar de toda maldad, de toda corrupción. Solamente la gracia y la fuerza de Dios, queridos hermanos. Upeare coñandeña, ñesuana, hoy ante el pesebre. El niño Dios, imagínense el niño Dios que se hace humilde, siendo Dios, como dice la palabra de Dios, Pablo, ¿verdad? En ese cántico maravilloso, Dios que se anonada, anonadarse. Upeare coñandeña, ñandeña, ñevela, yeikuá, bonabé, oikoshuí oike, pe, ñande, conasome, oike, ñande, condición de humanos, en la carne. Por eso es encarnación. Oikoshuí yu, pora, ayeva. Queridos hermanos, esto es importante que tengamos en cuenta. Vamos a pedir hoy esta noche porque esta noche es noche buena y mañana es Navidad Que el niño Dios pueda nacer verdaderamente en el corazón de cada uno de nosotros Que el niño Dios verdaderamente queridos hermanos pueda venir en nuestra vida Vamos a procurar hacer esto, vamos a procurar centrarnos, centrar, vivir, sentir La presencia de un Dios que nos quiere, la presencia de un Dios que nos ama Y sobre todo esa presencia de un Dios que nos dice aquí estoy con ustedes Para caminar con ustedes, para darles la libertad y la salvación Que así sea Queridos hermanos, presentemos todas nuestras intenciones al Señor A cada intención respondemos Por María escúchanos Señor Por María escúchanos Señor Por nuestra iglesia, para que edifique siempre el reino de Dios en medio de este mundo Y llegue a todos, oremos al Señor Por María escúchanos Señor Por nuestros enfermos, para que el Señor los renueve y reciban de los demás la solidaridad necesaria Oremos al Señor Por María escúchanos Señor Por las familias, para que fomenten la paz y vivan el amor sincero Oremos al Señor Por María escúchanos Señor Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación Por la misericordia de Dios Padre Oremos al Señor Por María escúchanos Señor Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Hoy yo te ofrezco mi Señor En este viento de la espera preparar mi corazón Para ser digno de tu amor Y que cumplas tu promesa en mi merecer tu salvación Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Yo te ofrezco mi verdad No hace falta tu alimento Limpia en mi toda maldad Es el vino y es el pan Convertido en cuerpo y sangre Mi mayor necesidad Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Ven, ven Señor A nacer en este pobre corazón Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan Fruto de la tierra